¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me apetecía mucho sentarme y charlar un poquito con vosotros y responder algunas de las preguntas que me habéis ido dejando en los comentarios o que me hacéis con cierta frecuencia. Así que he recopilado, como podéis ver aquí, algunas de vuestras preguntas para responderlas tranquilamente. Así que empezamos. ¿Tienes operada alguna parte de tu cuerpo? No, lo cierto es que me siento muy afortunada porque no lo he requerido ni por motivos médicos ni por estética. Pero claro, nunca sabes lo que te va a pasar en la vida así que no descarto que el día de mañana a lo mejor tenga que hacerme algún retoque. Pero ya os digo que ahora mismo lo que veis es tal cual, natural. ¿A qué colegio has ido y si era buena estudiante? Bueno, pues os comento. Yo fui al colegio Orvalle en las Rozas de Madrid. Un colegio religioso, muy estricto, de solo niñas, de estos que vas con uniforme hasta que terminas. O sea, hasta los 18 años fui con uniforme. Y me encantó. Fue, la verdad, una etapa muy bonita en mi vida en la que aprendí muchísimo, no tenía apenas preocupaciones, tenía un montón de amigas, las profesoras de mi colegio eran un encanto. Y no sé, o sea, lo recuerdo, la verdad, con mucho, mucho cariño toda esa etapa. Y una cosa buena que me ha quedado de esa época es que yo creo que me educaron bastante bien para ser mejor persona. Porque era un colegio que yo veo ahora todos los casos que hay, por ejemplo, de maltrato, de alumnos, de abusos, todo lo que hay ahora. Y en mi colegio de eso no había nada. O sea, cada vez que había una chica que se portase mal con otra, una compañera, pues me acuerdo que todas como que hacíamos piña e intentábamos apoyar a la chica que lo estaba pasando mal y a la que se portaba mal, pues es que nadie quería ser su amiga. O sea, era digamos como que si tú eras mala persona en ese colegio, probablemente no tendrías amigas ni lo pasarías bien. Eso es algo de la verdad que de esa etapa aprendí mucho. Y luego ya no solamente a nivel persona, también me educaron bastante bien a nivel académico y luego pude estudiar la carrera que quise en la universidad que quise. Sí que era buena estudiante, de hecho me llevé algún que otro premio, pero tampoco me consideraba la típica niña empollona. Yo creo que lo bueno que tenía ese colegio es que con ir a clase, hacer los deberes y atender un poco, luego apenas me tenía que preparar los exámenes. Incluso había algunos que me los preparaba el día antes o la mañana antes. Me preguntáis ¿cuál es mi mayor secreto de belleza o cuál es la rutina de belleza que más me gusta hacer? Bueno, ya os he dicho muchas veces que no tengo ningún secreto de belleza especial, hago los típicos cuidados que hace casi todo el mundo. Por ejemplo, procuro siempre irme a la cama habiéndome desmaquillado, echándome serum, hidratándome, pero la verdad es que me gustaría hacer un vídeo, que de verdad sé que es lo prometido, lo tengo ahí pendiente con toda mi rutina, o sea, explicándoos tanto lo que hago por las mañanas como por las noches, que no es lo mismo. Y si me preguntáis ¿cuál es mi rutina de belleza favorita? Pues desde luego tomar el sol. Ya os comento que a mí me gusta mucho en verano verme morena, me gusta mucho estar bronceada, pero como ya os he comentado es súper importante proteger la piel de los rayos del sol para no salir perjudicados. Pero sí, a mí de tomar el sol yo creo que es lo que más me gusta, vamos, es el tratamiento de belleza con el que más me entretengo y más disfruto. También me habéis preguntado ¿de qué equipo de fútbol soy? Bueno, a ver cómo os explico, no me gusta el fútbol y a Ramón tampoco, o sea, yo creo que esa es la clave de que llevemos tantos años juntos, llevamos 16. Y claro, el hecho de vivir una vida ajena a los partidos, a las ligas y todo eso, pues yo creo que nos ha unido bastante. No nos solemos enterar cuándo hay partido, cuándo hay Madrid-Barça o incluso si nos enteramos es cuando aprovechamos para decir bien, nos vamos al cine que no va a haber nadie o salimos a cenar porque es eso, hay que aprovecharlo. Pero bueno, si me preguntáis mi equipo, pues vale, mi familia y la de Ramón son de Real Madrid y ya está. Por favor no me dios por ello. Vale, una pregunta es ¿mi marca de ropa favorita? Uff, es súper difícil decir eso. Puedo deciros un montón de marcas que me gustan o a lo mejor algunas que me inspiran bastante, que veo sus diseños, pero que a lo mejor, pues oye, son un poco inalcanzables y al final acabas optando por las marcas low cost. Ya sabéis que a mí me da igual que una marca sea low cost o que sea cara. Si algo me gusta, pues eso, voy a por ello. El tema es que, no sé, a ver, hay muchos estilos con los que me siento identificada. Por ejemplo, las marcas americanas me gustan bastante, me gusta mucho Michael Kors, ya lo sabéis. Me gusta Kate Spade, pero luego aquí en España tenemos unos diseñadores maravillosos y las mejores marcas low cost del mundo. Así que, no sé, por favor no me hagáis esta pregunta porque es muy difícil para mí. ¿Cómo llevar un vestido negro sin parecer que vamos a un funeral? Para empezar, la clave yo creo que sería ir con una sonrisa para que no parezca que vamos a un funeral. Pero bueno, hay muchas maneras de vestir el negro sin que parezca triste ni aburrido. Al revés, yo creo que el negro puede ser súper sofisticado, elegante y muy sexy. Pero bueno, no sé, a lo mejor si no te gusta el total look black siempre puedes meterle algún metalizado o combinarlo con algún color con el que te sientas a gusto, como el rojo o el azul, no sé, por ejemplo. ¿De todo mi armario cuál es mi prenda favorita? Bueno, esta sí que me la sé y es mi vestido de novia. Vale, que no me lo voy a volver a poner, pero he sido como la prenda, no sé, qué más ilusión me ha hecho, qué más, digamos, he pensado en ella, he soñado durante muchos meses en llevarla. Bueno, años, desde que eres niña, pero cuando ya tenía la idea. Me encantó mi vestido de novia y desde luego es el mejor recuerdo que tengo. ¿Qué moda usabas cuando eras jovencita y ahora te avergüenzas de haberla llevado? Un montón, o sea, un montón. Veo mis fotos de adolescente o incluso de la época de la universidad y digo, Dios mío, ¿cómo podía llevar eso? Algunas veces me han propuesto que por qué no hago un vídeo con esas fotos y os explico un poco, pero es que digo, Dios mío, hay algunas cosas tan penosas, es decir, en que estaba pensando cuando me puse eso. Pero luego también rebobino y pienso, si es que eso era lo que se llevaba, era lo que llevábamos todas. No sé, a ver, por ejemplo, modas estúpidas, la época del colegio cuando se llamaban los collares y las pulseras de bolas o los súper mega pendientes estos de conchas, de nácar, o los elefantitos, los bolsos hawaianos. Bueno, sí, los bolsos hawaianos sí me gustan, los volvería a llevar. Pero también la moda esa de llevar los pantalones súper largos arrastrándolos por el suelo, digo, es que ¿cómo podía llevar eso? También hay muchas modas ahora que no me gustan. De hecho, alguien por aquí me preguntaba, voy a adelantar una pregunta. ¿Cuál es el peor crimen de la moda actualmente? Pues si me preguntáis a mí, por ejemplo, me parece horrible que ahora mismo las Kardashian sean un referente de modas. Me parece que son una influencia pésima para muchas jóvenes que las ven como un referente. Y digo, todas esas modas que llevan, esos escotes sin sentido. La moda de llevar, por ejemplo, las medias de rejilla hasta aquí y llevar luego los pantalones bajos me parece de lo peor. No sé, en general me parece todo muy shonny. Pero bueno, como en todas las etapas hay moda siempre, tú eliges cuáles adoptas, cuáles no y cuáles encajan con tu estilo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu truco para ir siempre tan bien conjuntada? ¿Decides la noche antes que ponerte o lo decides por la mañana? Bueno, depende. Casi siempre procuro dejar ya un poco pensado qué es lo que me voy a poner cada día. Sobre todo, además me gusta mucho revisar que las prendas que voy a llevar estén limpias, planchadas. Procuro no improvisar con qué zapatos o bolsos lo voy a combinar. Pero hay veces que lo reconozco, que me pilla el toro, que me levanto por la mañana. Además ahí estoy un poco espesita con el café y digo, ay Dios mío, ¿qué me pongo? No sé. Todos tenemos días tontos. Pero bueno, ya sabéis, mi consejo es siempre ser previsoras, intentar organizaros. Y nos podemos ahorrar bastante tiempo por las mañanas si dejamos ya la ropa con todo el look preparado. Me preguntáis, ¿cuántos idiomas hablo? Pues solamente hablo español e inglés. En el colegio también di clases de alemán, lo que pasa que es un idioma muy difícil de aprender y fácil de olvidar. Y además luego cuando fui a Alemania y vi que ahí todo el mundo hablaba inglés o incluso muchos español, pues ya estaba como totalmente desmotivada y abandoné el alemán para siempre. Puesto que la profesión de blogger, youtuber, instagramer se considera un trabajo temporal, cosa que no estoy de acuerdo, ¿a qué pensáis o qué os gustaría dedicaros en un futuro cuando quizás ya no podáis o queréis dedicar tiempo a esto? Bueno, primero de todo yo pienso que no es un trabajo temporal, para empezar porque son trabajos que acaban de empezar. O sea, no llevamos ni una década conociendo a los youtubers, instagramers y bloggers. Los hechos nos han demostrado que es una profesión, que es una profesión que si tú te lo curras bien y haces bien tu trabajo y creas contenido propio, claro que puedes vivir de ello. Lo que pasa que pues eso requiere cierta dedicación y hay que profesionalizarse. Ramón y yo estamos muy profesionalizados en esto. Pero como ya os he comentado, al final, o sea, no es porque pensemos que se vaya a pasar de moda, al revés. Yo creo que esto va a ir evolucionando. Pero si algún día decidiésemos dejar el canal de YouTube o el blog, pues seguramente Ramón y yo seguiríamos dedicándonos a lo que hemos estudiado y a lo que trabajamos. Ramón, como ya sabéis, él tiene su productor audiovisual y es fotógrafo. Yo también trabajo en comunicación de empresas de moda y también soy estilista. O sea, que digamos que nos centraríamos en nuestras otras profesiones. Siguiente pregunta, ¿a qué lugares más te gustaría viajar? Me gustaría hacer muchísimos viajes. Ya sabéis que he visitado un montón de países, pero para mí siento que hay muchas partes del mapa que todavía están en blanco. A corto plazo tengo como un montón de viajes pensados, pero al final no tengo nada planeado. Y hay algunos destinos que he hecho a lo mejor yo sola o con mis familias o con amigos que me gustaría repetir con Ramón. Como por ejemplo Grecia, Brasil... No me importaría volver a Estados Unidos o conocer ciudades nuevas porque es un país que me encanta. Pero no sé, o sea, tenemos un montón de cosas en la mente y nada planeado todavía. ¿Te encanta vestir la mesa y ponerla siempre ideal, pero en tu día a día la pones tan bonita? ¿Tienes una vajilla para el día a día? Buena pregunta. Bueno, ya sabéis que soy una loca de la decoración de las mesas. Y no solamente por manía o por fijaciones mías. Es que yo soy de las personas que piensa que la comida bien presentada en una mesa bonita sabe mejor. Y se disfruta mucho más. Por eso también en mi día a día, aunque solamente esté con Ramón, me gusta poner la comida bien presentada en una mesa bonita. A lo mejor no me complico tanto la vida y no pongo un mantel de tela con un estampado bonito. A lo mejor simplemente pongo unos individuales de plástico y ya está. Y sí, tenemos nuestra vajilla de diario, que es una vajilla típica cuadrada blanca, súper sencilla. Y además si miráis mis stories de cuando subo lo que estamos cenando a diario, veréis que es una vajilla súper mega sencilla. Que también a veces la utilizo cuando vienen invitados, porque es bonita. ¿Cómo sueles estar en casa? ¿En pijama o vestida glamurosa? Esta me ha hecho gracia, me ha hecho gracia porque a lo mejor os hacéis una idea de que yo en casa siempre voy súper mega peripuesta. Y no, o sea, cuando llego de trabajar, lo primero que hago por supuesto es quitarme los tacones y ponerme cómoda. Si a lo mejor llevo algo ajustado o algo que me está presionando, lo cambio por una camiseta sueltecita, un vestidito. Algo con lo que me sienta cómoda y a gusto. No suelo estar en pijama, a lo mejor ya por la noche, cuando ya he sacado a Juliet y ya no tiene que volver a salir. Me pongo el camisón y mi bata y ya me pongo a preparar la cena y me quedo de tranquis. Pero no, normalmente digamos tampoco me gusta estar con pintas en casa porque de repente tengo una visita imprevista o viene alguien o me pongo a grabar. Pues no sé, o sea, también me gusta. O sea, en mi día a día, aunque yo me levante por la mañana y me ponga a trabajar yo sola y no tenga nada hasta por la tarde, lo normal es que ya esté peinada, maquillada y bien vestida. Pero tampoco súper puesta. ¿Qué te gusta más, comprar en tiendas físicas o online? Las dos cosas. O sea, es que, a ver, a mí comprar online me gusta mucho porque puedes acceder a marcas y a determinados productos que no encuentras en las tiendas. O por ejemplo, cuando algo se ha agotado o a lo mejor vas a la tienda y ya lo tiene un poco deteriorado, sobado, pues lo pides online y a mí me encanta ser recibir el paquetito con el plástico, todo bien presentado. Ahora bien, también es muy divertido ir a las tiendas, sobre todo ahora mismo las tiendas cada vez se curra más la decoración, la experiencia de compra. Coges ideas en las tiendas que a lo mejor online no te las transmiten. Yo creo que si me preguntáis compro más online, pero me gusta, me gusta mucho visitar tiendas y cuando voy de viaje disfruto muchísimo y siempre le dedico algún día o dos al shopping. ¿Cómo me veo dentro de 10 años? No lo sé. O sea, hace 10 años no me imaginaba cómo estoy ahora mismo, pero vamos, a mí lo que me gustaría, o sea, si me preguntáis cómo te gustaría verte dentro de 10 años, pues como ahora, pero con niños. Bueno, y aquí dejo la última pregunta que he dejado para el final porque en esta sí que me gustaría explicaros varias cosas y es que me preguntáis qué retos has tenido que afrontar para estar hoy día en tu situación y si cambiaría algo de mi pasado. Bueno, me acuerdo que en otro vídeo en el que hice de preguntas y respuestas con Ramón, me preguntabais si siempre había sido feliz y yo os digo que hubo una época que no fui feliz y esto es ahora lo que os quería comentar. Yo cuando terminé la carrera me puse a trabajar y descubrí que lo que me gustaba a mí era el mundo de la comunicación, de las empresas de moda y trabajé en varias agencias, en e-commerce y luego, bueno, también he trabajado y ya, digamos, he ido evolucionando todo también a temas de estilismo. Y a mí se me ofreció la oportunidad de trabajar para una agencia de comunicación y llevar, digamos, toda la estrategia online de dos marcas mundialmente conocidas, que a mí la verdad, pues eso me apetecía mucho, me hacía mucha ilusión y estaba muy contenta cuando conseguí ese trabajo. Sin embargo, la realidad con la que me encontré luego era que el trabajo en sí me encantaba, pero el entorno de trabajo era lo peor. O sea, tenía, estaba trabajando en una agencia en la que mis compañeros no querían ser mis amigos, eran tremendamente aburridos, era todo muy gris, digamos que había que estar, por regla general, en silencio, el horario era súper mega inflexible y no me gustaba esa manera que tienen trabajar, porque, por ejemplo, yo veía que si yo terminaba mis tareas a tiempo, en vez de premiarte, te daban más trabajo. No sé, me lo vendieron como un trabajo que iba a ser muy creativo, en el que se podría escuchar mi opinión y que podría presentar ideas y no siempre era así. Al final, digamos que me tenía que someter a las ideas y a todo lo que venía impuesto por órdenes de la marca internacional. Y no sé, yo en ese aspecto, que siempre he sido muy inquieta, muy creativa, me sentía un poco como atada de pies y manos y no estaba nada a gusto. Y claro, pues digamos que al poco tiempo de empezar a trabajar ahí, dije, esto no es lo mío y me puse a buscar trabajo en otros sitios. Iba a las entrevistas de trabajo, por entonces tenía 25 años y básicamente era muy triste. O sea, me decían que daba igual que supiese inglés, que tuviese estudios, una buena carrera y mi blog y que sí que estaba muy bien, pero vamos, me pagaban muy poco. O sea, y no me merecía la pena dejar ese trabajo que por fin había conseguido para trabajar en otro sitio en el que las condiciones eran peores. Y al final, pues después de darle muchas vueltas, de un año en el que estuve realmente amargada, o sea, de no me gustaba nada, detestaba. O sea, por las mañanas me levantaba o escuchaba el despertador y decía, no, no me quiero a trabajar. Y contaba como las horas nada más de entrar a trabajar deseando salir, deseando hablar con alguien. Llegaba a casa y me abrazaba mis perros diciendo, tíos, necesito amor, necesito cariño. O sea, es que no era nada nada lo que yo quería. Pues al final tomé la decisión de decir, bueno, pues voy a hacerme autónoma y voy a buscarme mis clientes y voy a trabajar por mi cuenta. Y además de esta manera podría centrarme en mi blog, que era lo que de verdad me apasionaba, lo que de verdad me gustaba y me hacía ilusión. Fue una decisión muy difícil, pero bueno, mis padres, Ramón, me apoyaron bastante durante esa época. Así que renuncié, renuncié a ese trabajo. Dije, voy a centrarme en el blog, voy a dar lo mejor de mí. Y bueno, pues también por esa época todavía no estaba ni casada, ni tenía que pagar una casa, ni tenía cargas, digamos, familiares. Así que digamos que era una época de decir, ahora o nunca. O sea, o tomas estas decisiones cuando tienes, pues eso, en esa época tenía 25 años. O no sé qué haré. Y no me arrepiento de ello. O sea, hubo días que no fue fácil. Que piensas, Dios mío, he renunciado a un trabajo estable, con un sueldo que me llegaba siempre a final de mes, a cambio de un sueño. Pero al final, y es que miro ahora, y esto os lo digo de verdad, chicos. O sea, he hecho la vista atrás y digo, todo ha merecido la pena. Pero claro, nada ha sido fácil, he tenido que trabajar mucho. Ramón, gracias a Dios, me ha apoyado bastante en esto, porque sin él no sé qué habría sido de mí. Y la verdad, o sea, yo os digo, y este es un mensaje que de verdad os quiero lanzar. Si estáis pasando por una etapa de vuestra vida en la que no sois felices, vosotros, el cambio está en vosotros. A mí algunos amigos me decían que estaba loca de cómo puedes renunciar a un puesto como ese, a cambio de vete a saber qué. A lo mejor lo del blog, pues eso, lo que comentábamos hace un momento. Hay gente que piensa que no es para siempre, pero ¿por qué no va a serlo si funciona? Si a la gente le gusta. Y si yo disfruto con ello, pues al final yo pienso que eso lo transmito con este blog. Así que, no sé, en parte también tengo que daros muchísimas gracias a vosotros, que me habéis apoyado un montón. Que me habéis hecho, pues eso, querer seguir actualizando el blog cada vez con más ilusión. Me habéis animado a esta aventura que es YouTube, porque no cualquiera se puede poner delante de una cámara y contar esto como lo estoy contando ahora. Así que, bueno, pues eso, muchísimas gracias a todos. Os quiero mucho. Y bueno, aquí termina el vídeo. Espero que os haya gustado. Si tenéis más preguntas y queréis que las responda en otro vídeo, no dudéis desde luego en dejarlas aquí en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros y no os perdáis el siguiente. Nos vemos pronto.